HCH felicita a todos los cumpleaños en este día Queremos felicitar a Placidia Barahona que cumple 89 años de edad hasta el tizatillo de parte de su hija Elsa y sus nietos y demás familiares Feliz cumpleaños para Stephanie Fabiola Murillo ya que cumple sus 31 años de vida Que la pase lo mejor hasta el tizatillo le saluda su hija Sofía, su madre y su tía Maritza que la aman De parte de toda su familia en Honduras saludamos a Josué Murillo hasta España, Barcelona que cumplas muchos años más, que Dios te bendiga y te deseamos lo mejor Su hija Eda Lubinda saluda a su madre María Eva Rodríguez que se encuentra de cumpleaños También le saluda su tía García hasta la ciudad de La Paz Deseándole que cumpla muchos años más En este día tan especial estamos felicitando a Giselle Sierra de parte de sus padres Sus abuelos y hermanos y primos de parte de su hijo que la quieren mucho Feliz cumpleaños a Blanca Valladares hasta San Marcos de Colón De parte de nuestro compañero Cristian Núñez y toda su familia Queremos saludar en este día tan especial a Oscar David de parte de su hermana Michelle y su sobrina Valentín Deseamos que pases un feliz cumpleaños hasta la Colonia Travesía Feliz cumpleaños a la bella Ligia Valesca Borja Flores porque se encuentra de cumpleaños Que Dios la bendiga y que le dé muchos éxitos en su carrera profesional Les saluda a todos sus familiares Que la paz es de lo mejor HCH felicita a todos los cumpleaños en este día Ligia Valesca Borja Flores